¡Aplausos! ¡Aplausos! Pone 37, pero qué mentiroso eso. Si tengo 27. 37 en el carnet, pero 27 en la mente. Que dije este. Muchísimas gracias, luego... Luego tocaremos un trocito para todos. Sí, a una fresa. Que parte a lo infinito, ¿eh? Que aquí lo tienen que probar todos, ¿vale? A lo que llegue, ¿eh? Gracias a todos. ¡Aplausos! Pero como va este año, ¿verdad?